Este es el canal de los maestros dominicanos, somos Magisterio Nacional, producido por el profesor Carlos de los Santos. Este es el canal de los maestros dominicanos, somos Magisterio Nacional, producido por el profesor Carlos de los Santos. No me rindo, los jubilados y los maestros están unidos, sin docente no hay reforma, es aquí desde la base donde nacen las ideas. No es desde aquella muralla con estúpidas ideas, sin conocer la realidad de la vida. Yo, y los pensionados tienen un sueldo, tienen un sueldo, sueldo de miseria, están muriéndose de las enfermedades. Hoy, presidente, quiero algo grito. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un premio unido, una carrera docente que nos represente en todo sentido. Los jubilados y los maestros se han unido, no me canso, no me rindo, yo no me doy por vencido. Este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial. Este canal es de todos los docentes del país, sin importar su partido, su corriente magisterial. Somos la voz del Magisterio Nacional Dominicano. Usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Mírenlo ahí, aquí. Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse, usted se suscribe. Y, por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video, este video que usted está viendo en este momento, usted le dé aquí. Me gusta. Y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. Este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial. Este canal es de todos los docentes del país, sin importar su partido, su corriente magisterial. Somos la voz del Magisterio Nacional Dominicano.